Yo, a un guito, yo le di 50 mil pesos. El diablo. ¿Qué opinión te merece la gente que te tilda y te encasilla como hermano de Capricorn? En verdad, porque es una realidad, soy hermano de él, ¿me entiendes? De que ahora mismo nosotros tenemos que ir ya, guapito. Quizás nosotros no hablemos más, quizás sí. Pero que fue, ¿tú le robaste un carro fue o algo? O sea, en vez de darme el apoyo, he visto como que ha divariado conmigo como hermano. Pero yo saqué a Luclarita, Tectuagrano, La Pámpara, Germán, el Moreno venezolano. Que gracias a Dios, el doctorcito, el hijo del doctorio. ¿Te ha sido agradecido? Sí, yo siempre ando con el loco, porque el loco es mío. Pero el loco se está ocupando un par de pesos. Incluso uno de mis programas favoritos, que yo me vea a los fotos, ¿me entiendes? Es de la cabra, de Illuminati, de esto. No se puede decir que es el loco de duro. ¿Qué es la que hay, mi gente del YouTube Clan? Sean bienvenidos una vez más a una entrevista súper picante, súper agria, súper callejera. Hoy tenemos aquí un personaje, seguro ya ustedes lo conocen, porque es una persona que hace básicamente el mismo contenido que nosotros hacemos. Yo siempre he dicho que se lo sacan ustedes, se lo sacan ustedes a la calle, en verdad. Sabe que nosotros somos panadería, se pila, pero al final, tú sabes que yo estoy de España tratando de ustedes, de la tómbola, porque nosotros no es de ahora, nosotros tenemos un par de años conociéndonos ya. Uff, ¿de antes de tú joder con esta vaina? No, que yo ni pensaba joder con esto. Yo lo ayudaba a ustedes, por así decirlo, lo miraba a ustedes cuando tú estabas, cuando era el YouTube Clan que estaba Capricornio, tú. Exacto. ¿Entiendes? Pero ustedes son panas míos de verdad, de los tiempos para allá atrás. ¿Cuándo tú dices así, que tú dices, mierda, tengo que ponerme para la vuelta? No, en verdad, en verdad, cuando yo solté, o sea, cuando yo cogí mi propio camino, que yo, o sea, tú sabes, yo un menor, ya yo me sabía más o menos el juego, veía, ¿me entiendes? También veía los cheques que caían y yo dije, coño, pues yo me tengo que poner para esto. Eso fue lo que te motivó a los cheques. No, en verdad, en verdad, porque en ese momento yo estaba pasando por un proceso, ¿me entiendes? Porque a mí no te voy a decir que esto me llamaba la atención, de que esto sí me gustaba, sino que en ese momento vi esa oportunidad. Fui camarógrafo de Capricornio, fui camarógrafo de Popicalle, dije, no, tengo que ponerme para lo mío porque ya yo sé más o menos que lo que, y tengo el conocimiento, entonces déjame ponerme para esto. Empieza ese videíto, pero yo siempre he corrido con suerte, en verdad, porque los primeros videos míos y comenzando cogían dos mil y tres mil videos, compañero. ¿Tú tienes un estilo peculiar que tú agarras, tú prendes la cámara? Ahora, no sé, no sé, bueno, los videos que he visto recientes todavía mantienen esa esencia, los pocos que he visto tuyos, que tú agarras, prendiste la cámara, le di para allá y no corta ni nada, ni edita ni nada. No, a mí me gusta saltarlo así porque tú sabes, se dice que de cortar y pegar en su trote. Y yo tengo editor, ¿tú viste? Sí. Yo tengo un equipo de trabajo ahí, lo que pasa es que... Tú mantienes la esencia, tú dices, tíramelo así. No, me gusta decir que de casar a mucho. Bien, ¿qué fue ese? Esto es un juidero, eh. Mira, se me cayó. Bueno, tuvimos que movernos, unos inconvenientes, ¿tú sabes? Los huevos de siempre. Estoy variando, estoy variando. Todo bien con la vaina de caiga. Oye, tú sabes, loco. ¿Tú te has pasado así, Baird, que tú sales para la calle y... No, antes sí, pero ya después que yo me organice con mi equipo de trabajo, yo saben que no pueden poner huevos ni nada, tienen que estar todo activo. O sea, tú antes ponías tu huevo, pero ya que tú pagas, ya tú no... No, porque, o sea, tú sabes que si tú tienes un equipo de trabajo, porque tú tienes muchas cosas en la mente y se te va la guagua. Pero ya ellos están activos, ready, ellos ponen acá el gasto, uh, de una vez, uh, y tú sabes. Una vez sí me pasó que el loco me puso un huevo, de que, oye, tú sabes, me querían voltear hasta la cabeza. Tú estarás allí de todo, te quillas, de que... Y yo me quillo, pero al final hace un buen trabajo. Bueno, por ello es que se me ve ahora más el psicopata. ¿Tú no ves la calidad de los videos? No, no, sí, no, realmente ustedes, tanto tú como Poppy Calle, han avanzado mucho, no solamente en la calidad audiovisual, sino también en la calidad del contenido. Porque como te dijimos, como estábamos diciendo hace minutos atrás, tú haces la vaina ruling, y ahora tú sigues haciendo los rulings dentro de tu esencia, pero se ve como la organización, tú sabes. Claro, no se puede perder al final. Veo mucha gente que dice en los comentarios, a veces, no, porque tú tienes que cambiar el vocabulario, que no te quiere que yo le pinte, que yo vengo de Piantil, que yo vengo del mundo oscuro. En primera instancia. El sufrimiento. En primera instancia lo que te pegó fue eso, el flow de ruling. Yo veo los videos tuyos, hay gente así, se meten y dicen bailes, y yo, mierda, por este tigre de un loco. Y tú lo dejas así, mimito, así. Gente poniendo huevos. Mira, hablando en el ámbito monetario, ¿cómo te ha cambiado la vaina, tigre? En verdad, en verdad, yo estoy bien, gracias papá, Dios. Yo estoy bien. Yo, para como yo estaba, porque yo estaba divariando, tú sabes que yo estaba divariando, porque tú no me conoces desde hace pila, pero tú estabas en la lucha. Sí, allá tengo una montura bacana, una vaina de 2021, ¿me entiendes? Ando bacano, tengo mi oficina tranquilo, me bebo mi wiki de vez en cuando. ¿Tú tienes tu pareja, tú vives con tu familia? Sí, claro, yo tengo a mi mujer, desde allá atrás, la mujer que yo siempre he tenido, siete años. Sí, siempre de acuerdo. No, tú sabes que uno pone su huevo, porque eso, hasta tú sabes que lo que es, porque yo no puedo hablar de que disparate. Pero todas las mujeres tienen que estar claras, porque al final, la mujer que anda buscando un hombre, que sea de que diga como el príncipe azul de los cuentos, de hadas. No, pero tienes que haber un hombre que no pede cuernos. Claro, un maricón. Y pede cuernos como quiera con otro maricón. Mira, entonces, tú tienes tu vida formada con tu familia, veo ahora que tu papá vino de Estados Unidos. Claro, el viejo mío, yo me entiendo, se ha cantado. ¿Qué tiempo tú tenías que él no lo veía? Cinco años. Cinco años. ¿Cómo es la relación del núcleo familiar de ustedes? O sea, las personas que yo conozco, Popicalle, Capricornio, el papá de Capricornio, que se me olvidó el nombre ahora, Pablo. ¿Cómo es la relación de ustedes? Luego ya de que todo el mundo ustedes lo den. Yo, todo bien. En verdad, no te voy a decir que está todo bien. Pero yo no tengo ningún tipo de que de vaina con ellos, ¿me entiendes? Al final él es mi hermano, ¿me entiendes? Al final somos familia. ¿Y qué te digo? Hay mucha gente que dice que no, porque tú lo que tienes envidia, que si yo que no envidia, sino que. Pasaron situaciones entre nosotros. Y cuando tú a veces expresas lo que tú sientes, los seguidores, por ende, los seguidores de él, dicen como que el que está mal soy yo, ¿me entiendes? Pero luego está bien, el loco es un fajador. Siempre lo he dicho. En toda la entrevista que doy, digo, es un psicópata, porque al final tú sabes que ustedes empezaron. Pero no es de que para nadie un secreto. Él fue que sacó la cabeza, ¿me entiendes? No, es que él vino con algo diferente que el público, o sea, vino, le brindó al público algo diferente a lo que se estaba consumiendo. Una pregunta, que yo siempre tenía esa pregunta en la mente. Cuando usted estaba en el YouTube Clan, ¿qué fue lo que pasó, que hubo una división? No, pero eso son vainas de carajitos, que uno, mira, nosotros... No lo habla claro, porque yo sé la historia, pero es pa' yo ver si tú... Ahora él me está terminando mío, ¿quién es como la baile? No, realmente, eso fue vaina de chamuaje. Tú sabes que Capricorle es competitivo. Ok. Eso él es competitivo, y si él tiene que mochar en la cabeza quien sea por su baile, entonces... ¿Tú te arrepientes de que él se haya ido de YouTube Clan? Jamás. Es que si él no se le ha ido de YouTube Clan, no fuera lo que es. ¿Y ustedes? Tampoco fuéramos nada. Acuérdate que la última vez que fuimos... ¿Te acuerdas de Charlie Valen? Que estábamos en una cabinita. Claro. Que tú te estabas curando, dije... Ya, para, estábamos buscando a nosotros. No, no, nosotros, nos estamos escuchando, ¿me entiendes? Ahí, nosotros, ahí había un sueño, el mismo Capricorle, dije, no te apures, que nosotros... Pero al final es que pasa por todo, a ver. Si Capricorle no hubiese conocido a nosotros, él no fuera tampoco lo que es. Y no que nosotros lo hicimos quien él es, sino que tú conoces personas en tu vida que aunque no te den nada, si Capricorle no se hubiese pegado en YouTube, tú tampoco fueras lo que eres. O sea, son cosas... No es que él vino y te ayudó. No, yo sé. Pero circunstancia de la vida. Yo entiendo lo que tú. Y si Capricorle no hubiese logrado lo que él logró, ni YouTube Clan, ni un Gerardo Manuel, ni poca calle... Si Capricorle no hubiera sido Capricorle, nosotros no hubiéramos cuando ya no hubiera hecho contenido en la calle, ni toda esa gente que andan haciendo... Claro, porque fue él que rompió ese paradigma de que... Y cuando yo grabé a los Fokers, no fuera a los Fokers, porque cada cosa le da un update, o sea, un reto. Como un psicopateo para que tú lo aprendas. Sí, tú te retas tú mismo. Porque si tú no tienes el psicopateo, tú lo que te achochas. Claro. Lo que pasa fue que nosotros, en un punto, a nosotros nos faltó, a YouTube Clan, en mi opinión personal, a nosotros nos faltó esa competitividad que tenía Capricorle. Porque con el mismo Capricorle, nosotros, cuando él estaba subiendo, que todavía no estaba a nivel de Fokers, era con nosotros el match, que él entrevistaba a una gente, nosotros entrevistábamos, qué sé yo qué. No, yo te digo también, en verdad, yo no sé qué fue lo que pasó en verde en el canal. No, la rejanería. En verdad, oye, algo también, es que eso a veces, muchas veces no funciona cuando en un proyecto hay más de dos personas. Hay un divareo siempre, porque hay uno que dice que trabaja más que el otro, y otro que hace más que el otro, y otro que quiere cobrar más que el otro. Un divareo. No, pero si tú superas, lo de nosotros no fue nada de que tenga que ver con dinero. No, porque yo veo que ustedes todavía hablan. No, que nosotros todavía somos YouTube Clan. O sea, nosotros no vamos a morir siendo YouTube Clan. Pero también fácilmente nos vamos a morir pobres. Por las ganas que somos. Somos vagos, en verdad. No, pero en verde en verdad. Pero ya, el público, oye, venimos heavy. Ya vamos a apretar ya. Volviendo ya a la entrevista a ti, porque tú crees como quieres tú la entrevista a mí, y fui yo que te vine a entrevistar. ¿Cómo tú manejas? Veo que a veces tú tienes catarsis en tus redes sociales, o sea, como que te expresa y cosas, como sobre la ansiedad, sobre el estrés. ¿Cómo tú sobrellevas eso? En verde en verde es un lío. Compa, yo sobrellevo eso viendo Pilewik y viéndome a Rulai para todos lados. Así que tú combates la ansiedad. Sí, porque en verde en verdad yo no puedo llegar a ir a las ocho de la noche a mi casa. Dije, que yo voy a llegar a ir para poner una película, nada de eso. O sea, eso no existe en mí. Yo tengo que llegar de uno a dos o tres de la mañana, los días normales. Y los días que ando a Rulai llego siete, ocho, hasta las diez de la mañana. Pero tú bebes todos los días entonces. No, dije que... Ahora sí tengo un tiemposito en estos días que estoy bebiendo todos los días, ¿verdad? Porque el viejo mío está aquí. Pero, paro rotuteando mucho, ¿entiendes? Porque cuando llego a mi casa me da ataque de ansiedad y es un lío. Pero tú has tratado alguna vez de tratarte con un especialista en esa área. No, no, no da eso. Dije que ya vaina. En mi momento, cuando yo entienda que yo lo tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Pero ahora mismo, ¿sabes? O sea, me da como vaina de que yo he de que discursito, he de que atropear. Pero, oye, ¿qué pasa con eso? Hay gente que está equivocada en ese ámbito. No sé si es tu caso, pero si tú te zafas un brazo, ¿verdad? Tú vas de una vez a un quiroprático, que te ponga un yeso. Sí, pero... El cerebro es un órgano igualito. No, es que, es que, es que, es que, o sea, simplemente que ahora mismo como que no tienen eso. Pero yo voy en su momento. Tú sabes que en su momento... Sí, yo sé que hay que ir, ¿entiendes? Pero ahora mismo no estoy como en ese sistema, ¿me entiendes? Ya. O sea, ahora es otro que tengo y que callen. Un like, un like, un like. Un sufrimiento. ¿Qué tú tienes complementado para hacer cambios en tu plataforma? ¿O tú le vas a dar ruling así como tú siempre has sido? No, vienen un par de vainas psicópatas. Llévate de mí. Lo que pasa es que tú sabes que ya estamos, este mundo es el que nosotros estamos. No podemos decir que es mucha lupo, porque ahorita aparece una vaina, dice que es rara. Y tal, tú dices, ay, ¿qué fue lo que pasó? Es un bobo. Pero vienen pilas de vainas, pilas de cambios, pilas de vainas psicópatas. En verdad. Ok. El contenido de Poppy Calle, aunque se parece también al contenido que se ha hecho YouTube Clan con la mujer, Iván, lo único que nosotros lo hacíamos es un estudio y él lo hacía en la calle. Pero Poppy Calle casi no joder con eso. No, ya hizo todo eso, pero él tuvo un auge. El auge del fue con eso, de Casagate, incluso pegó un par de frases que todavía la gente usa. Que un gaticocenal, que Casagate, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ustedes hacen para no verse como competencia en el ámbito tuyo y Poppy Calle? Porque hacemos cosas diferentes, diría yo, tenemos personalidades diferentes. ¿Tú me entiendes? Quizá lo mío más es la chelcha, el bandidaje. Y lo de él es más el ofrecita, mujeres, uu, vainas serias. Yo soy un charlatán. Ok. Yo soy un lambió. Charlatán en el sentido del contenido. Que tú eres un chelchoso, tú te vas a poner por el ambiente, te gusta curarte con la gente. ¿Me entiendes? Entonces, y ya también porque la gente sabe, también a nosotros nos confunden. A él le dicen bonitillo, a mí me dicen Poppy Calle, a mí me dicen Poppy Calle, a él le dicen bonitillo. Sí, pero la gente cree, a veces la gente cree que ustedes son los mismos. Que son los mismos, o sea, somos diferentes. Si se fijan, yo tengo pilas de tatuajes por todos lados, el loco no se hace trenza ni matado. Yo siempre tengo trenza. O sea, a mí tú no me vas a ver con moño nunca, nada de eso. ¿Qué opinión te merece la gente que te tilda y te encasilla como hermano de Capricorn? No, yo me siento bien. En verdad, porque es una realidad, soy hermano de él, ¿me entiendes? De que ahora mismo nosotros tenemos que ir ya guapito. No tiene nadie que ver, porque yo sé. Quizás no nos arreglemos, porque yo tengo que hablar claro. Quizás nosotros no nos hablemos más, quizás sí. Pero que fue, tú le robaste un carro, fue o algo. No, 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 el loco está todo. Lo que pasa es que yo he visto que el loco no me ha dado el apoyo, ¿qué? Que en realidad es, o sea, en vez de darme el apoyo, yo he visto como que ha divariado conmigo como hermano. Tú sabes que no solo contigo, porque es lo que yo te digo, Capricorn no tiene una forma de actuar. No, 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 porque, ¿qué te digo? Al final, si es con otra gente, ¿tú lo dejas pasar? Porque al final, él no puede dejar que le coman los caramelos, ¿me entiendes? Y aquí nada más no es él, que es así. Todo el que hace contenido es así. Ahora, de que tú lo sacas con un hermano tuyo, coño, eso no vale ni dentro de los ojos de mí. ¿Tú crees que él te ve como competencia? A mí. Yo diría que como competencia no, él no me ve como competencia. Pero, él puede sentir que yo, tú sabes, soy un psicópata. Y no querer como que yo, como que, ¿tú me entiendes? Porque yo no soy competencia de él, porque para nadie es secreto, son cinco, ¿cuántos millones que él tiene en YouTube? Cuatro millones, por ahí. Más o menos. Yo lo que tengo son ciento y pico. Sí. ¿Me entiendes? Pero, en ese mismo sentido, yo veo que tú, o sea, lo que yo veo desde afuera, porque yo te... ¿Sabes algo? Lo que yo te voy a decir, yo soy un psicópata, manito, en esto. Y esto a mí no diga que me llama la atención, diga, sí, ya esto yo lo hago porque ya... Por lo cual, tú dices la verdad. Aparte del dinero, porque le fui cogiendo un poquito de vaina, como de apego, como de apego. Te voy a decir lo que tú crees. Y ya siento ya como que ya, ¿tú me entiendes? Tú dijiste, aquí yo puedo ganar dinero si trabajas mucho. Eso fue lo que tú viste. No, aquí tú trabajas, man. Sí, sí, en el sentido del trabajo forzado. Pero yo prefiero trabajar forzado y no como... A veces, sí, es verdad. Porque la mente, mi hermano, te afuera. Pensar en una idea, a veces te... Yo me fundí a la cabeza. ¿Tú crees que eso te afecta también en tu vaina de ansiedad, eso de... Eso, claro, eso va con eso. Porque aparte de tantas responsabilidades que yo tengo, ¿me entiendes? Mi familia, eso tener una familia y estar activo con cualquier problema que le pase a cualquier gente de tu equipo de trabajo, cualquier vaina, cualquier... Ya eso es una ansiedad que tú sientes como que todo el peso que cae arriba, ¿me entiendes? Y a veces tú quieres como zapatearte. Yo me he querido ir, yo me he ido para Santiago, pero el otro día apago el celular. Para descansar de... Todo el mundo buscándome y nadie sabe donde yo estoy. Claro, compaño, no me voy a morir. Al final, si me muero, no van a... ¿Me entiendes? El camarógrafo coge el canal de una vez, le cambia el nombre. Un bobo. Pero... Es así. En verdad, esto crea mucha ansiedad. Y más cuando hay tanta competencia. Que, por ejemplo, aparte de la ansiedad, te da rabia. Un ejemplo, tú sabes que te iba a grabar algo. Y tú grabas a una persona, un ejemplo. Y te le tiran el video otra vez, otra gente. O tú sabes que ya... El mismo personaje. ¿Me entiendes? Tú lo que te quilla también. Eso ha pasado en el mismo caso de Capricornio. Hay muchos personajes que lo has creado tú. Según yo veo de afuera. Doble Cara y Chantal. Eso no salió de tu canal. Chantal salió... Yo grabé Chantal. O sea... Chantal, la primera entrevista formal que se le hizo a Chantal fui yo. ¿Me entiendes? La primera de ellas. Pero Doble Cara siempre estaban los videos. No, no. Doble Cara siempre ha salido en los videos de Capricornio. Pero tú sabes que... Ok, Doble Cara salió en los videos de Capricornio. Cuando Doble Cara tuvo el boom. Fue cuando la cosa de Chantal. Es lo que yo le hice a la vaina. Esa. Es para que esté claro. Esa. No, no, no. El loco al final tienen... O sea, ya la gente... El cerebro lo reconoce como que lo conoce. Y ya tú me entiendes. Él le dio la oportunidad a esa gente. Pero yo saqué a Lu Clarita, a Tento Agrano. La Pámpara. La Pámpara. El gaviota. Germán. La entrevista más psicóloga. La gaviota, los precios. El moreno venezolano. Son pilas que si tú sabes, uno se le va la guagua. Pues yo saca un pila de gente a la luz. Que gracias a Dios del doctorcito, el hijo del doctor. ¿Te ha sido agradecido? Sí. Yo siempre ando con el loco. Porque el loco es mío. Pero el loco se está jugando un par de pesos. A través de esa oportunidad que yo le di a mi plataforma. Y la mayoría del personaje. Lo que pasa es que tú sabes que cuando tú haces coro. Cuando tú le haces una entrevista a una persona de bajos recursos. En el bajo mundo. Por ejemplo. Vamos por un agente Rulai. Cuando le ofrecen cualquier chilata de dinero. Usted se dobla. Porque no se ha tomado con eso. A ti te molesta cuando tú agarras un personaje. Tú pones el esfuerzo. Lo creas. Y después viene otra plataforma. Y te quiere como quitar la vaina. Como ven ahora ese personaje es mío. Si tú le haces la entrevista. Y tú lo firmas. Está bien. Dale hermanito. Porque al final tú quizás tienes recursos. Que yo no le puedo dar a esas personas. Quizás a través de ti lo va a estar mejor. Pero coño. Tú tienes que ser consciente. Si yo. Tú sabes que fue del loco. Que te hizo la diligencia. Una payola. Que tú estés en el ojo público. Dámela. Y aparte de que dámela. A los que lo entrevistan. No lo quieran como amarrar. Porque tú sabes de dónde fue que tú lo viste. Deja que yo lo siga entrevistando. Le van a darle envenenamiento. De verdad. Te dicen. Mira no me lo hayan entrevistado a nadie. Eso es habitual. Entiendes. Pero ya yo estoy. Ya yo estoy. Ya yo estoy. Ya yo estoy impuesto a convivir con esto. Con la careta. Yo no la tengo la careta. Porque yo le pongo claro a todo el mundo. Se lo puede preguntar a todo el creador de contenido que se haya chocado conmigo. Yo lo pongo claro sin miedo ni nada. Porque yo no tengo miedo a nadie manito. Tú tuviste un beef con Axel. En verdad yo lo que me estaba curando. ¿No era nada de que personaje? No porque hace lo que siempre me ha dado risa a mí en verdad. Axel es excelente. Uno de los mejores de aquí. Es muy talentoso Axel. Pero con quien yo tuve de que así de que un mal no fue con el Kuni. ¿Con el Kuni? O sea que estábamos guapos era. Pero el loco de mío también. Tú y el Kuni se conocen desde antes de la fama. Claro. De más para atrás. De para allá atrás. Igual que tú. De para allá atrás. Ya tú sabes de cuándo. En otro día variado. ¿Arreglaron ustedes? El Kuni es mío. A veces me quille. Yo me quille con él. Y se lo dije. Porque suelto una entrevista de Mr. Blimey. Y vio que la entrevista estaba prendida y soltó la de él. La de la arriba. ¿Tú crees que eso afecta realmente? De que tú tires una y a los tres días o al día siguiente. No porque tú lo puedes tirar al otro día. Pero no lo tiras el mismo día. Es lo que te digo. Porque por ejemplo. Si hay diez gente que quieren ver a Mr. Blimey. Y se van cinco para el lado tuyo. Y cinco para el lado mío. No nos están viendo la diez. No nos están viendo cinco y cinco. Pero si hoy. Yo tiro la de Mr. Blimey. Y ellos vienen a Mr. Blimey. Le dio nota. Le dio nota. Se tripean no. Porque siempre se tripean. Mañana. Ellos van a decir. Déjame a ver si yo voy a ver el loco de nuevo. Y esa misma gente. Van a tener tiempo para poder ver la entrevista tuya. Porque el público se divide. Tú no ves que a las doce. Antes. Ustedes cogían cien mil views relajantes y un millón. Ahora dime tú. Para coger cien mil views. Con Carlos Durán. Está bobo. Y con Focke ahora. Está bobo. Es bobo. ¿Por qué? Porque ya el público se divide. Inmediatamente salen diez contenidos. Si cien mil gente iban a ver un solo contenido. Se dividen cinco para acá. Tres para acá. Cuatro para acá. Porque no es todo el mundo que vago. La gente. Tiene su tiempo de ver entrevistas. Por ejemplo. Después del trabajo. Cuando está comiendo. Tú no vas a decir que una gente. Se va a poner de que pisado. Y que va a ver treinta entrevistas. No, no, no. No, no. Trájame a ver. A los Focke. A la Capricornia. A Bonitillo. A Popicay. Un vaso. Una por día. O dos. No es que ahora mismo. Todo el mundo anda en su diligencia. Manito. Sí. Nadie anda de que en eso. Tampoco. El que es vago. Estaba buscando cómo hacer la diligencia. En vagancia. Pero no andan de que enfocado. Y que viendo entrevistas. De que nada más. No. Uno puede ver. Por ejemplo. Yo la veo para. Para mantenerme al tanto de lo que está pasando. O sea que vivimos de esto. Y tenemos que saber inquieta fulano. Inquieta para uno cuando. Este caso. Un ejemplo. Yo me he quitado de YouTube. Y cuando yo me he quitado de YouTube. Yo no veo a nadie. Tú descansa la mente. Si no. Porque como que me siento como incómodo. Como incómodo. Si yo me he quitado de YouTube. Un ejemplo. Yo no veo a nadie. Porque me quillo. Tú dices. Coño. Mira. Trabajando. Y yo aquí va guiando. Exacto. Como que no quiero aceptar la realidad. Te da pique. Me pasa. Me pasa algo similar. Como que tú no quieres aceptar la realidad. De que tú. Estás variando. Pero. Hay pilas de gente prendido. Pero también. Eso me motiva. Porque cuando yo veo a los muchachos trabajando. Yo digo. Ah no. Este es mes mío. Déjame hacerle. Un par de millones. Este es mes. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú no harías por dinero? Lo que. No importa la cantidad que te ofrezcan. Tú no harías. No. No. ¿Qué te digo? Todo depende de la situación. Yo no te voy a decir que yo no haría esto. Para que después no me caiga la saliva en la boca. Yo no quitaría una vida. Pero. Recuérdate que a la hora de la verdad. Grátis la quitas. No. Cuando. A ti. Te dicen. Se va a morir tu mamá. Por ejemplo. No estoy justificando. Eso no hay que hacer. No. Eso es claro. Pero. Hay que ver ahora la verdad. Poco un hijo tuyo. Que se te vaya a morir tu mamá. Y la única solución sea esa. Una bomba. Tú no vas a matar a una. Y pongo una bomba en los mil enteros. Tú vas a matar a 800 si hay que matar. Si no porque hay gente que por un impulso te digo. Grátis. Se lleva a esa cuenta. Para al final. Pero. Hay cosas que tú dices así. Y que tú dices coño. Y eso está fuerte lo que tú dices. Quitarle la vida. Todo depende de la situación. Y el momento. En el por el que tú estás pasando. Yo no juzgo a nadie. Ni digo yo no hago esto. Ni hago lo otro. Porque. ¿Cómo tú bregas con el fracaso? De que. A mí me ha pasado mucho. Yo soy medio aragan. A ver si me quito. Yo he sabido tener canales. Que yo cojo millones. Millones de views. Te hablo de que yo subo un video ahora. Y ya al otro día tienes 500 mil. Y así yo qué. Y luego. He pasado meses que subo. Y no cogen ni mil views. En tu caso. ¿Cómo tú bregas con el fracaso? En mi caso. Si tú te fijas. Yo no siento que yo no he fracasado todavía. En eso de que de YouTube. Porque yo me sabía que he quitado un mail. Cuando subo un video con el ciento y pico. Pero. Yo no tengo un video mío en mi canal. Con 700 views. Todos los videos míos. Tienen que pasar de 5 mil. Y o sea. Los pocos que tienen. Es el promedio. Es el promedio. Promedio. Pero al final. Yo no siento que es un fracaso. Porque. Si te fijas. A veces. Hay entrevistas. Que tú crees que van con un millón de videos. No te cogen 100 views. Y a veces después del año. Que no cogen. Yo tengo entrevistas ahí. Que tienen. Tres años. Saco notificaciones. Y que fue lo que le dio a la gente. Le dan para esa entrevista. Y empiezan. Y después de tres años. Cogen 100 views. Si era. Yo le hice una entrevista. El hermano de Ramón Tolentino. Cuando él todavía no pensaba. Ni salir de ningún lado. Y esa entrevista. Cuando yo la suelte. Yo me acuerdo. 3 mil views. Y se quedó Fris ahí. Y hace como. Cinco meses atrás. Que yo entro. Y veo que tiene 80 y pico. Digo. ¿Y qué fue? Sí. Prendía la entrevista. ¿Entiendes? Y esa es otra. El primero que le hice una entrevista. El hermano de Ramón Tolentino. Fui yo. Yo la vi. Yo la vi en ese tiempo. Cuando tú se lo hiciste. Yo el único. Tú. ¿Cómo? ¿Qué ojo clínico tú tienes? Para tú ves una gente. Tú decías. Es un personaje. Muchas personas. Si yo veo algo. Porque yo me pongo en el público. Yo me pongo en el público. Si yo veo. Por ejemplo. Que algo me gusta a mí. Que yo estoy interesado en verlo. Yo digo. Eso va a correr. Tú dices. Coño. Si yo fuera suscriptor. Me gustaría. Vete. Pana. ¿Entiendes? Yo no grabo. Digo. Porque si fuera. Para grabar. Tú sabes que uno le escriben pilas de gente. ¿Es lo que manito? Una entrevista. A mí me gusta ese contenido. Psicópata. Al final mucha gente se han inspirado de mí. En lo del contenido. Por ejemplo. Hay muchos personajes que tú. Yo veo manito. El doctor Natra. El doctor Natra va a la pila de notas. Pero tú sabes que. Antes del doctor Natra. Hace ese tipo de contenido. De risa y de cosas. El socoleo. No. Porque ese es el socoleo. El socoleo es de él. Al final. Ya ok. Pero lo que te quiero decir. Que es mi esencia. Un ejemplo. Dice que de eso. Dice que de risa. Dice que la verdad. Por ejemplo. El camión del loco mío. De Pablo. De Capricornio. De la risa. La vaina. Lo pica piedra. Lo pica piedra. Eso. Mayormente. Si te fijas. Bócalo contenido mío. Y sale como. Inspirado como en el loco. Se ve la esencia. ¿Me entiendes? Porque yo soy el que me curaba con lo con lo vaina. Siempre. Yo me quilla va a pirar. Oye. Yo me quilla a pirar contigo. Yo me entiendes. Pero son ideas. Quizás. La idea. Quizás el vio. Ese punto. Y la puso más psicópata. Pero. Al final. El único que se curaba. Dice que con los personajes y vaina. Dice que hubiera yo. ¿Tú le pagas a los tigres por entrevista? Hay veces que el que pagas. ¿Cuál es la cantidad más grande que tú te he dado por una entrevista? Que yo he dado así. Dice que no me voy a dar tanto a fulano. Que yo sé que vos vienes para atrás. No. Yo he dado un par de pesos. En verdad. Yo he dado un par de pesos. Yo de ese avión. Yo de ese avión. Yo de 20, 30. Yo a un guito. Yo le di 50 mil pesos. El diablo. Pero tú se lo sacaste. Esa verdad. No. Y yo sabía que no se lo iba a sacar. Tú lo di nada más por hacer entrevistas. Yo lo di porque yo sé que en un futuro. O sea. Todo eso va a estar ahí. Mientras más personas psicópatas. Porque no te voy a decir que es grande. Porque es un grito. Pero. Tiene su repunte. En el nivel artístico. ¿Me entiendes? Mientras más personas grandes. Más personas de renombre. Tú le haces más entrevistas a tu canal. Y la gente te ve con más seriedad. Entonces. Al final. Tampoco fue a decir que me dolieron. Porque. Uno por ejemplo. Claro que tú quieres una payola. Fulano. Ah mira. Yo voy a traer la vaina. Págale tú. Un ejemplo. Claro. El bregó. Pum, pum, pum. Porque no salían de los mellos. Porque ni hubieran sido los mellos. Tú sabes. Yo lo pienso. Con invención. Yo lo pienso. Oye. Entonces. Ahora. Eso es un pro y un contra. Porque antes. No se usaba eso. No se usaba eso. A nosotros no pagaban. Nosotros decían. ¿Cuánto hay que darle? Para que nos hagan una entrevista. Ahora es al revés. Ahora cualquier carajito. Dije. No. Y tú ya me hiciste una entrevista. Dame 15 mil. Si tú quieres entrevistarme. Pero. Te lo ponen así. Eso lo han dañado los mismos pilares. Capricornio. Y a los foques fue que dañaron eso. Fueron ellos dos. Dando cuatro. Porque zaroso. Ustedes tienen para dar. Están poniendo el juego difícil. Claro que al final. ¿Qué te digo? Cada quien hace lo que entienda. No, claro. Yo tampoco. Porque yo tampoco. Yo no quiero decir que venme. Dile que yo estoy hablando más del loco. Porque es loco. No, no. Porque el que sabe. El mío. El es mío de verdad. Compadre. Yo no quiero pilas. Pero yo me lleno de impotencia. El yo sé. El yo ve mi loco. En verdad. ¿Qué ayuda tú entiendes? Que él debería darte. O sea. Si él hiciera esto y esto y esto, yo me sentiría bien. Por ejemplo. Tú tienes la vaina manga. Manito. A ti te tiran un par de políticos. Un par de gente. Por ejemplo. Negocios. Por así decirlo. No es que nosotros estamos mal. Pero. Deja caer algo para atrás. No es que deje caer, manito. No es que deje caer. Es que si tú eres un regidor. Por así decirlo. O tú eres la presidente. O tú tienes una empresa que tú quieres promocionar. Tú le dices a él. Busca para el de gente. Uy, mira. Ahí hay tanto. Coño. Acuérdate de los hermanos tuyos. Voy a hablar de mí en general. Porque no quiero. Me dedique gente. Apóyame. Y no es que tú me estás apoyando. Porque yo te estoy dando un servicio. Es que los números míos están ahí. Dos millones. Y tres millones. Un millón y pico. Mensual de gente que te van a ver. Eso es dama en YouTube. Ahora calcula Instagram. Tito. Que tenemos ciento y pico de miles. ¿Tú me entendiendo? ¿Tú crees que él te ha metido los pies? Que tú has sentido que él dice. Coño. Me bloqueó esta entrevista con fulano. O esto. Que tú lo has sentido. No, yo. Evito. Yo no quiero ni hablar de eso. Ya, porque yo estoy quillado con eso. Pero yo evito. Por ejemplo, que yo le hago una entrevista a una gente. Y después que él le agarre a una gente. Y ya nadie le puede hacer entrevistas. Eso yo evito. No sé si es que él le dice. Que no me hagan entrevistas míos. Pero lo que sí ha visto es mucha la coincidencia. Al final él entenderá por qué él lo hace. Y al final él entenderá. Porque aquí en la tierra, hermanito, se paga. Claro. Ahora, yo realmente estoy en paz con eso. Yo entendí, con Capricorle, yo entendí que él es un tipo. Que él es de las personas que piensan que el fin justifica lo medio. Él tiene una meta por lograr. Y él entiende que lo que sea que él haga para lograr esa meta está bien. Él es esa clase de persona. Y entendí que él no lo hace de que como que me voy a sentar a destruir a fulano. Yo entendí que él lo hace por él. No por destruir a los otros. Él lo hace ya. No como un acto de maldad, sino como un acto de amor hacia él mismo que él lo hace. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo. O sea, cuando yo he hablado con él. Pero ya yo en verdad yo no voy a hablar ni de eso ya. Porque ya a cada quien hay que quererlo como es. Y ustedes son familia. Veo, Popicay y tú se quillan a cada rato y a cada rato están juntos. O sea, eso es... Bueno, lo mío de Popicay ya es eso de que hubo, de que un divareo, de que no quillamos. Por el final no quillamos nada. Porque ustedes se aman de verdad. El loco, el amor mío. De verdad, el hermano mío. Y eso desde el inicio se ha visto. O sea, ustedes siempre han reunido. Sí, ya tú sabes. Lo tengo desagatado. Hay algo que yo siempre estaba confundido. Oye, y yo que lo conozco a ustedes personal desde hace mucho tiempo. Tú, Capricornio y Popicay son hermanos del núcleo familiar de crianza que se criaron en un hogar. Yo jugué de un contenido que la gente está esperando a eso. Tú tienes que explicar eso porque... Oye, ustedes tienen el multiverso de la familia. Este tiene un papá, el otro tiene otro papá. Entonces, ¿cómo dijeron que son hermanos? Yo voy a explicar eso. Yo voy a explicar eso. El canal mío. Ah, pues vayan para allá. Vayan para el canal mío. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Si tú haces dos o tres millones mensuales, ¿por qué tú no sales en el top? No, yo no hago... Sí, lo de Moisés Arce. ¿Por qué tú no sales en el top si tú haces todos esos millones? Si tú quieres menos que tú. Tú sabes que al final eso no es que así. Él coge los cadencitos que él crea. No, la gente que él conoce y la gente que él tiene en su entorno es la meta. Los que él crea porque hay pilas de cadáveres que están... La gente que él tiene en su entorno, manito. R.D. Javi coge millones y no te... Hay pilas de gente que coge millones y que coge más vivos que cualquiera. Mira, es broma la checha, coge millones. Mira, hay millones, es broma la checha. Y él no está ahí. No lo mete. ¿Tú tienes alguna enemistad con Fokke por la rivalidad con Capri con él? Yo no la veo a usted nunca en coro con nada que tenga que ver con Fokke. No, porque ellos no nos invitan. Quizás al ellos tener esa rivalidad con Capri... Tú sabes que ya los enemigos de Capri se nos suman a nosotros porque nosotros ser hermanos de él. ¿Me entiendes? Pero en realidad no es así porque de mi parte, de mi parte, no hay enemistad. Porque al final de esto es laboral. Ahora, si hay algo personal, ya saben que van a hacer el que esto pase con el loco. Sí, pero yo no tengo... O sea, incluso uno de mis programas favoritos que yo veo a los Fokke, ¿me entiendes? Es de la cabra, de la Illuminati. De esto. No se puede decir que el loco es duro. Capricornio. Luis Nicol... Eh, Bainer. Luis Nicol, el programa es duro, pero... ¿Prea Frank? No. ¿Broma la checha? Carlos Durán. Carlos Durán. Carlos Durán, otro mundo. Y el doctor. Y el doctor. Son lo que yo veo. Y Luis Nicol también es mío, el loco, es mío de verdad. Ok. Ya, para despedir, dale un mensaje a esos jóvenes que nos están viendo. No, un mensaje en verdad, el mensaje que yo les voy a dar es que no se detenga, tire para adelante. Que quizá usted piensa que usted está detenido, pero de la suerte y de la muerte nadie se escapa. ¿Entiendes? Tú puedes hacer cualquier loquera, diga yo, de repente, ya diga que tú eres rico. Ya. Esto es una musiquita tríquita y la subimos patito. Boritillo con el YouTube Clan.